Las delicias culinarias llegan precisamente a la hora justa que ustedes lo estaban esgrindando. Mi querido Frank Arevalo, la inquieta Selena Chanta. Bien, inquieta. Ella es atrevida porque... No, hombre. Después les cuento. Quiere papa. Vamos, ¿cómo ustedes? Quiere papa. Quiere papa, sí. Demasiado colocho. Demasiado, demasiado. De tanto, tanto, bla, bla, bla. Nada, glu, glu. No, 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 no. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Mire, Frank. A través de Facebook Live siempre nos saludan desde España, desde New Jersey, Italia, Carolina, Carolina, California, California, North Carolina, en fin, besos. Vaya, miren, con la chula estábamos hablando al principio cuando costeamos que vamos a hacer una receta. Esta receta la encuentran ustedes en bares normalmente. Es una buena entrada, un entré. No se alegren porque solo en la entrada no hay... No se alegren porque vamos a ser así. Oui, 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 oui. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Sada bien? ¿Re bien, re bien, re bien? ¿Sada bien? Está bien, está bien. Ahí está. Freddy, hablando. Ah, mer, igual que yo. French slash. Ah, mer, vamos acá. Bueno, entonces vamos a hacerlo, son ingredientes fáciles que usted va a encontrar. Ahora, hay unos truquitos para poder hacer una Jotero Skin que les quede de una manera correcta. Pero ahorita, mi estimado Freddy, que cada día gana más seguidores a través de esa voz tan coquetona que pone. Y después, ¿qué le digo eso? La pone más coqueta. Ya, aparecen nuestros ingredientes en casita. Vamos a necesitar, obviamente, cuatro papas largas. Obviamente, ahí está simbólicamente... Simbólico, sí, simbólico. Perfecto. Además, vamos a ponerle cuatro onzas de tocino. Gracias, mi querido Rubencho. Cuatro onzas de queso cheddar. Un mazo de cebolline. Le encantan al chelé César. Además, cuatro onzas de crema. Media cebolla bien picada. Una cucharadita de polvo de ajo. Sal y pimienta al gusto que se desintegró, pero no importa. Bueno, mi querido Frank y Celina. No, hombre, aquí está él. Ahí está. Primero, vamos a ganar tiempo. Me encanta ver a Celina. Acá tengo un poco de grasa, poquito, porque usted sabe que el tocino saca bastante grasa. Y le vamos a acompañar con cebollita, ¿sí? ¿Hay necesidad de engrasar un poco, digamos, el sartén? Sí, un poco. O sea, de repente, si usted tiene una buena sartén con un buen teflón, de repente no. Pero si no, usted sí póngale un poquitito de grasa para que no se le vaya a pegar el tocino. Muy bien. Ahora, tengo las papas, las hemos cortado a la mitad, y posteriormente lo que... ¿A dónde lo va a llevar, Celina? Al horno. No, casi. Al microondas. Casi, casi. Lo va a llevar por 15 minutos aproximadamente. O lo puede poner a cocer. 15 minutos, dijo. 15 minutos. O lo puede cocer, o lo puede llevar al horno, pero está hablando aproximadamente de unas dos horas. Es mucho tiempo. Entonces, si lo hace aquí 15 minutos, mire, esto logro que se me haga suave. Frank. Mande. Mande. Llévame despacio, así, sin frizz, algo así. Mire, yo le quiero mandar un saludo ahorita. Y muy amable a toda la gente, y le mandaron saludos a usted. Me dijo, Celina, siempre guapa esa pierna. No digan eso, eso, gracias. Digo, mire, la tele, la tele de Sánchez. La tele engaña. Un poco, le, usted sabe. Porque si usted viera estas piernas de Carolina, así decían, ante la abuelita, ¿verdad? Piernas de Carolina, decía. ¿Y por qué no de Marta, o de Julia, o de... ¿Verdad? No sé, había quizás una buena Carolina. Un saludo, bendiciones, saludos a todos los de Facebook Live también. Bye. Esto es lo que hace usted es que la vas a quitar esta parte de acá, con la ayuda de una cuchara o con la ayuda de un tenedor, y los va a empezar a sacar la piel. Le va a poner después un poco de queso cheddar. Y acá donde usted está, mi querida Celina, vamos a poner... ¿Cheddar o cheddar, it's the same, it's the same, it's the same? No, cheddar es lo correcto, cheddar no existe. Ah, es que he escuchado a alguien que dice queso cheddar. No. Hay que estar más pendiente de la cocina, mi querido Frank Arevalo, porque aprendemos bastante día a día. Siempre lo he dicho, francamente. Ajá. Mire, cebollines. ¿Pasa para cortar, mi querida? Mire, pues. Ah, no, yo me gusta. Práctica. Yo, yo, yo. Se lo voy a hacer, pero... Vamos, vamos, quiero verte en acción. Le quito eso, nada más. Más lento, pero ahí voy. Te quiero completa, mi niña, te quiero completa. Saludos a Daniel Santacruz, de guardia. ¿Oh, sí? Él vino acá, saben, al lanzar esa canción acá, habla el Salvador, y es un éxito total. Ah, sí, 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 sí. ¿Recordás? Sí, correcto. Sí. Qué buena onda, francamente, ¿no? Sí. Qué buena onda. Más lento, pero ahí voy, Frank. No, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Yo, para mí, lo que usted está viendo en pantalla es que ya la horneamos, ¿verdad? Ahora, vamos a poner el tocino. Yo ya tenía tocino, como el que está haciendo Celina, y ya está drenado de grasa. ¿Y ese sería, en todo caso, el punto final, mi querido Frank? No, todavía falta. ¿Hay que llevarlo nuevamente al... No, o sea, ya ahorita, ya esto ya se puede comer. Lo que yo hago, cuando yo lo puse en el microondas, las papas se pusieron aguadas. Ahora, llevarlos al horno, ya quedan de una manera crocantes, ¿verdad? Esto es lo que se busque en todo caso ahí. Totalmente. Muy bien. Anthony, ¿por qué apitaste? ¿O quieres ahí? Esa seca gente que disfruta plenamente de la cocina de Ola el Sabor a través de Facebook Live. ¿Quién es, DJ Chavo o DJ Anthony? Fíjate que aquí no sé realmente quién es de los dos. DJ Chavo o DJ Anthony. ¡Anthony! ¡No! Escuche, ponga a pitaste. Miren, mi querida Selena. Sí. Saludos, mi querido DJ Chavo. ¡Qué cosa más sabrosa! Esa sí. Entonces, como les dije, es una entrada. ¡Qué aroma, Selena! ¡Qué rico! Le va a servir a usted para sus invitados, para cuando lleguen. Entonces, aquí vamos a poner cebollines. Vamos a quitar un poquito. Que los cortó muy bien, Selena. ¿De verdad? No. Claro. Pero la quiero, entonces sí. A poner cebollines. No, dígame que hice de mal. Ponme un poquito de crema. ¿No lo inventamos, Bea Fran? Sí. Miren. Ahí está. ¿Dónde nos están viendo? Finalmente. ¿Ah? ¡Nica! ¡Nicaragua! Saludos hasta Nicaragua. ¡Qué frío! ¡Sabroso! Ahí está. Hoy sí, mire Freddy, ya terminamos. Mire, qué interesante y qué maravilloso. ¿Oye, vamos, Freddy? Me encanta realmente cómo es que le pone ese toque. Y eso es bien importante realmente, ¿verdad? La presentación de los platillos, mi querido. Bueno, mire, siempre hemos hablado acá que la cocina es para compartir con amigos, para compartir con familia. Y son personas a las que nosotros admiramos, queremos, apreciamos. Entonces, siempre se cocina con amor. Ahora, si usted quiere esta receta y la quiere llevar a, por ejemplo, a su negocio, igual, o sea, sabe que su cliente, usted no tiene que tener clientes, usted tiene que tener fans, gente que esté realmente enamorada de su comida, entonces hágala con mucho amor también. Ese es un buen consejo. Y de otro consejo es de que si usted quiere la receta, véala en la transmisión en vivo que se está realizando en Facebook, de la página de Ola del Salvador, o si tiene bien, visite la página de su salud. Este es como la visita, cuando yo lo anuncio, 70, 80, life. Hoy es menos, pero bueno, ahí está. Vamos a irnos a una pausa mientras Selena termina de hacer el tocino para las siguientes papas que vamos a hacer para aquí, para la banda. Pero aún hay mucho más de Ola del Salvador. Nadie se ha portado bien este día. Mandríngase con nosotros, no le cambie, ya regresamos.